No soy un verdugo. Más bien... Resuelves problemas. Exacto. Tengo que convencer a cierta persona de que el cuerpo del maletero del coche es Rolo. ¿Le ha pasado algo en la cara? No me... Ha desaparecido. Junto con el resto de su cabeza. La traición es algo curioso. Su objetivo es pillarte desprevenido. ¿Sabes que existen las cámaras? Nos atacan. Stan se ha ido. Y tú también deberías. Siempre he tenido una regla, Sal. Sé bueno con quienes lo fueron contigo. Sé bueno contigo mismo, Charlie. Y vete lo más lejos que puedas. Aprieta el gatillo, Charlie. Esto te supera. Yo no dejo cabos sueltos. Era mi segundo mejor hombre. Pues estoy deseando conocer al número uno. Para él. Para mí, por favor. Para mí. Yo no soy español. Miscapamos. Empathタres. Lo que voted uno.